Cuando todos los negocios vuelvan a abrir, la mentalidad de los ciudadanos y de los consumidores habrá cambiado. Por eso nos preguntamos cómo habrá que adaptar los precios a esta nueva situación. Lo vemos con María Millán. Hola María, ¿cómo adaptamos estos precios? Cuando los negocios vuelvan a abrir, es muy probable que los clientes sean más cautos en la manera de gastar el dinero. Que hay una sensación de escasez y de moderación. Así que conviene pensar, si no podemos simplificar nuestra oferta, y ofrecer productos más básicos que se puedan ir consumiendo y facturando a trocitos, quedándonos siempre muy cerca de los clientes. Y dime María, ¿cómo podemos mejorar la situación del comercio local y sobre todo cómo adaptar los plazos a sus necesidades, los plazos de pago? Sí, la pesadilla del COVID nos ha dejado a todos con la sensación de que si podemos apoyar al comercio local, aunque nos cueste un poquito más, lo tenemos que hacer. Así que si el comercio local se ajusta al cinturón, va a tener más apoyos que nunca. Y lo mismo pasa con los plazos de pago. Sabemos que las empresas se han quedado sin liquidez y que necesitan pagar salarios. Así que por lo menos a nivel institucional, aunque tengamos que bajar los precios, es de esperar que los plazos de pago sean mucho mejores y sea el fin del pago a 180 días. ¿Y alguna sugerencia más María, como por ejemplo relacionada con el teletrabajo? Sí, por supuesto. La explosión del teletrabajo va a hacer que sea cada vez más natural vender en redes sociales y además que la gente compre cada vez más servicios por videoconferencia que permiten ahorrar los costes de desplazamiento y por lo tanto reducir los precios. También es muy probable que se pueda ofrecer a los clientes que unan sus presupuestos para adquirir servicios. Por ejemplo, horas de apoyo informático. Y estoy segura de que en la restauración veremos grandes picos en los descuentos para los horarios y los lugares de menor ocupación. En todo caso, no nos tiene que preocupar bajar nuestros precios en el momento post-COVID. Si se comunica bien, esto no tiene por qué perjudicar a nuestra oferta a medio y largo plazo. Gracias María. Que sigáis todos bien.